¿Qué tal Araceli? Amigos, Eva con noticias, muy buenas tardes. En lo más relevante ocurrido en el deporte, a dos días de ingresar al hospital, Jurgendam se haría dado de alta el día de hoy y se perderá las primeras dos jornadas de la Liga MX. Además, la Liga MX femenil se encuentra en números rojos, a dos días de que inicie su participación. Por otro lado, la tecuendoína mexicana María del Rosario Espinosa podría poner fin a su legendaria carrera. Ahora, vayamos a la siguiente información deportiva. En lo mejor de la información deportiva, Jurgendam, jugador de Tigres, quien sufrió quemaduras de primer grado tras un accidente con juegos pirotécnicos, sería dado de alta del hospital el día de hoy y se perdería las primeras dos jornadas de la Liga MX. Para la directiva del Club Tigres, lo más importante es que el jugador no sufrió consecuencias en la vista o en los oídos, lo que pudo haber generado mayor tiempo para su recuperación. Por otro lado, con una legendaria carrera incluyendo tres medallas olímpicas y muchas más a nivel internacional, María del Rosario Espinosa no tiene nada que demostrar, y es por eso que la tecuendoína ha decidido que el 2018 será un año de pocas competencias. No sé si participaré en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla, pero sí puedo decir que antes de los Panamericanos de Lima, decidiré si peleó por un lugar en los Olímpicos de Tokio o no. Comentó la competidora de 30 años de edad, quien actualmente se enfoca en la conclusión de su licenciatura y la construcción en su escuela en Querétaro. Además, en noviembre la Liga Femenil MX tuvo una explosión, todos hablaban y elogiaban a las chicas que habían puesto en su género muy en alto, y demostraron que podían dar un gran espectáculo en el terreno de juego, pero a dos días del inicio del segundo torneo de la Liga Femenil, esa furia simplemente se acabó. Enrique Bonilla, presidente de la Liga, anunció que el proyecto navega con números rojos, pero los dueños han decidido seguir invirtiendo a pesar de su incierto futuro. Y bueno amigos, esto es lo más relevante que ocurrió en el deporte, no sin antes desearle un feliz inicio del 2018. Regresamos contigo a Aracel El Estudio. Muy buenas tardes.